El suspenso de la elección de las cinco finalistas, que competirían por saber quién sería la reina y soberana de las fiestas patronales de Candelaria de la Frontera, era evidente entre las concursantes y el ánimo que daban las barras a las diferentes candidatas era evidente. Posteriormente, ¿quién va a ser la ganadora? Ustedes me van a ayudar, ustedes me tienen que ayudar a elegir a las cinco finalistas. Las fiestas de esta ciudad son realizadas cada año en honor a la patrona de Candelaria de la Frontera. Esta noche Candelaria está de fiesta y es dedicada también a la patrona de la Virgen de Candelaria de la Frontera, que significa luz, y también estamos muy alegres y agradeciéndole a toda la ciudadanía, entre hermanos y hermanas, por ese apoyo incondicional, como ustedes ya lo pueden ver, y nos vestimos de gala, de alegría, ya que este día se está eligiendo la reina de reinas, que va a ser la reina de nuestras fiestas patronales 2014-2015. Los habitantes de la zona y todos los que se hicieron presentes a la coronación de la reina de Candelaria tuvieron una buena experiencia. Está bien emocionante. Ah, pues, le hacemos una invitación a todas las personas de aquí de Candelaria de la Frontera, pues que lleguen al campo de la feria, que se diviertan mucho, que va a estar bien bonito y se pone bien alegre. Finalmente, Tatiana Melisa Leiva fue elegida como la soberana para estas fiestas patronales. En primer lugar, darle muchísimas gracias a Dios. Yo nunca me imaginaba llegar hasta donde he estado, pero sé que con el esfuerzo que yo tuve y que puse todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, sé que yo lo logré y me siento muy feliz, pero muy feliz y prometo poner en alto a Candelaria de la Frontera. Las fiestas se iniciarán oficialmente el 17 de enero y la alcaldesa de la ciudad hace una invitación para que usted, amigo televidente, participe dentro de estas celebraciones. Bueno, seguimos iniciando el 17 de enero, sinalizando el 25 de enero. El 17 les hacemos una cordial invitación para nuestro tradicional correo por toda la zona urbana, que participen con esa alegría y esa familiaridad que caracteriza al candelareño y la candelareña. Música en vivo, bailes, artistas y mucha diversión es lo que ofrecen las fiestas patronales de Candelaria de la Frontera y estarán en la ciudad hasta el 25 de enero. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.